Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Spectro y seguimos jugando Hyrule Warriors Age of Calamity, el juego de Tecmo Koi y Nintendo que se lanzó hace dos días, el viernes 20, y que Nintendo nos dio el código para hacer el análisis para la web de Nintendo P. Ahorita estamos transmitiendo en vivo en la web de Nintendo P, en la página de fans de Zelda Perú y en mi fanpage personal que es Daniel Spectro, si lo estás viendo muchas gracias, no te olvides de darle like a la página, compartir el stream y comentar qué es lo que te parece este juego hasta ahora. Y si lo estás viendo en YouTube, también lo estamos subiendo todos estos videos, los vamos a subir en nuestro canal de YouTube y en este momento nos toca ir al mundo o a la región Gerudo, porque ya hemos jugado en las tres otras regiones de los tres otros campeones y ahora nos toca ir por la zona Gerudo para ver qué es lo que nos depara este lugar, así que empezamos de una vez. Estoy con el pollo. A siempre me lo estoy llevando Daruk. A Revale no ha jugado todavía. Las Gerudo son un fuerte y noble pueblo nómada del desierto conformado solo por mujeres. Viven en una ciudadela en la región de Gerudo. ¡Wow! ¿Por qué el texto es tan sonso, es tan repetitivo, es tan odio? Las Gerudo viven en la región de Gerudo. Los Zora viven en la región de los Zora. Urbosa, la matriarca Gerudo de fuerza excepcional y con el poder de controlar el rayo, es la elegida para guiar a la bestia divina, Va Navoris. Urbosa, solía ser muy allegada a la fallecida reina de Hyrule. ¡Uh! Primera vez que mencionan a la reina. Primera vez que mencionan a la reina. Zelda continúa avanzando rumbo a la ciudadela Gerudo con su misión diplomática y bajo la protección de Link. Mas una sorpresa les aguardaba en el camino. Esta zona desértica sufre grandes cambios térmicos entre el día y la noche. La familia real envía a Zelda y sus aliados preparados para las temperaturas extremas. ¿Por qué nos ataca la tribu, Gerudo? Ay, parece que... tendremos que preguntárselo a Urbosa en persona. Qué raro. A ver, vamos a ver qué está sucediendo acá. ¡Uf! ¡Muchas mujeres! Y Link, pronto tú serás una de ellas. ¡Spoiler! 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 ¡Uf! ¡Ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pu! ¡Ah! ¡Ah, está! ¡Ya entendí! Tengo que correr contra una pared ¿Qué fue eso? Ya, vamos para allá ¡Ajá! ¡Me gusta tu estilo! ¡Es guardia! ¡Muchas gracias por eso! ¡Ey, tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a este bastión que está para acá al sur! ¡Vamos, como llego ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Un golpe! ¡Vamos! 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 ¿Listo? Ya, vamos a un derbosa Afuera hay Afuera hay Un ajerudo que le puedo mandar para que se las baje Mientras con Link entro Ah, ¿Cómo va? Girando Me encanta Toma el puesto de avanzar, ¿ok? ¡Vamos! 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 ¡Ay, porra! Ya está mirando ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma! Ya hay otro acá nomás, hay otro acá más. ¡Fuera de mi vista! Delicioso golpe. ¿Cuánta gente hay acá, mira? ¡Vengan, vengan! ¡Vengan todas! Yo puedo con todas. ¡Vengan todas! ¡El patriarcado! ¡Truja de nuevo! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Vamos! ¡Easy! ¡Y copositos! A ver, se supone que puedo entrar. ¡Qué raro que hayan hecho esto! O sea, buen detalle. En cierta manera. Pero ¿qué tan necesario? ¿Me puedo llegar acá? Y ahí que. Y ahí que. ¡Muchacho! 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 Acá no puede entrar. Bueno, supongo que nos vamos de frente Donde Urbosa Matriarca de las Gerudo ¿Qué pasó con Urbosa? La existencia pasará a ser una leyenda La leyenda de Zelda Princesa Zelda Acudí lo antes posible Pero jamás imaginé encontrarme con esto ¿Qué fue? ¿Y la otra? ¿Te hicieron daño? Rayo de luz Estoy bien ¿Y quién era la otra? ¿Un cambiaformas? ¡Mentecatos! ¿Cómo osan interponerse en mi camino? Maestro K ¿Ya que estamos aquí? ¡Mimbo! ¡Mimbo! ¡Mimbo eliminar con su límite fina! ¡Encarguense de estos entrometidos! ¿De mí? ¡Los dejan! Oh, ¿qué? Y ahora sigue, ¿no? Me imagino. Y seguimos. Y ahora seguimos con Urbosa. Sumpa, hay que mantener la calma. Primero debemos retomar el control. ¡Alteza! ¡Urbosa! ¡Abraza, listo! Con esto. Te explotará. ¡El témpano de hielo! ¡Listado! ¡Ya basta! ¡Qué mala suerte toparse conmigo! ¡Ja, ja! Me encanta esa frase. Ya, a ver, aquí estamos todos bien. Se está poniendo mejor cada vez, ¿ah? Admito, admito. A ver, acá creo que había un colo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¿Latino? No sé. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué problema hay que esté en latino? Mejor que esté en latino que en español de España. A mí me gustó el doblaje. A mí me gustó el doblaje. Pero... Debo admitir que ahorita, este doblaje en particular de acá, hay momentos un poco... Mal hechos. La verdad. Que no ocurría con la primera entrega, con Breath of the Wild. Eso sí me parece curioso. ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ja! ¡No me lo esperes! ¡Ahora sí llegó la hora! ¡No! ¡Sin clemencia! ¡Wow! ¡Abrace mis maestros! ¡Me da la suerte, tu pase conmigo! Ya, a ver... ¿Por acá qué hay? A la salida del templo. Oye, es bien completo, ¿ah? Puedo llegar hasta el cuarto de... Y justo hay un cofrecito acá. Espada de soldado. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué color? Tenía que revisar, pues. ¿Qué? ¿Qué hay por acá? Ya, si nos vamos para afuera... No hay que ver... ¡Sí! Podemos entrar acá... ¡Ajá! Un cofre. Y eso es de memoria ancestral. ¿Qué será eso? Hay una pelota... Un cofre. Un cobrino... Un cobre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Témpano de Hielo! ¡Lo fría todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala suerte toparse conmigo! ¡Hay huevos de gente que anda! ¡Listo! ¡Vamos despejado por aquí! ¡Ahora sí llegó la hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Ahora como he ido todavía no jugando con Revali! ¡A la próxima le voy a dar a Revali! Porque no... ¡A la próxima le voy a dar! ¡A la próxima le voy a dar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que ser en esta zona. Ah, ya, ya, ya. Ahí anda aparecido la gente. Vengan. Vengan para acá. Vengan para acá. Con esto. ¡Moldora! A ver, ¿cómo me lo bajo esto? ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Todo explotará! ¡Por supuesto! Con esto... ¡Todo explotará! Con esto... ¡Todo explotará! ¡Pero cómo hago para que no explote! Con esto... ¡Todo explotará! ¡Daruk! ¡Yo me encargo! ¡Aquí llega! ¡Taruk! ¡Nadie puede ir conmigo! 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 ¡Tiene buena pinta! ¡Nadie puede ir conmigo! ¡Nadie puede ir conmigo! ¡No estábien! ¡No estábien! ¡Ya pertinente! ¡Taruk! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me había percatado que él también pudiera quitar a Helic Este es nuevo Ahora, ¿cuántos platos nos tiene? Para usar a su... A su placer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo quedarte a costado. Ha llegado el momento de mi técnica super secreta especial ¿Qué va a hacer? Ah, se dobletea. Ahora, ¿cuál es el verdadero? Esto servirá Esto servirá Esto servirá Ah, voy a cantar Daruk, ven para acá tú también, necesito tu ayuda ¿Qué pasa? ¿Qué era eso? ¿Qué pasa? No, 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 no No me lo esperas ¡Suscríbete! ¡Un golpecito más! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ah! Todo complicado esto, ¿eh? Caio, está subiendo nivel... ...las misiones. ¿Cómo me dejé acorralar por estos mentecatos? ¡Mentecatos! ¡Wow! ¡Picadillo! ¡Picadillo! Mis más sinceras disculpas... ...y ahora te retiramos. ¡N vicepresidenta! Ese va a ser, ¿Ese es nuevo, ah? No me acuerdo de ninguno de esos. Te voy a hacer picadillo. Eres un mentecato. Tendremos una submisión con... Vamos a controlar a la bestia divina. Lamento haberlos hecho venir hasta aquí. El caos se apodera en este lugar. No te preocupes, Urbosa. Entendemos la situación. ¿Han escuchado algo sobre el clan Yiga? Antes eran parte de la tribu Sheikha y ahora traman el resurgimiento de Ganon. Son la misma calaña que ha causado estragos en el cañón de Gerudo. Y yo no pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo hacen de las suyas. Haré mi parte. Pilotearé a la bestia divina. Con mayor razón, si eres tú quien pide ayuda, jamás me negaría a brindarles mi apoyo. Gracias, Urbosa. Yo también haré lo posible por cumplir con mi deber como princesa de Hyrule. Hyrule. Princesa. Si en algún momento necesitas de mi fuerza, no dudes en pedirme auxilio. ¿Y ahora? ¿Entremos a misión con ella? ¡Ajá! Ahora sí. Así que huyeron como simples cobardes. ¿Qué es ese? Pues, si no me hubieran interrumpido habría... Ya lo imaginaba. Nunca esperé demasiado de ustedes. ¿Quién es ese tipo? Así que da igual. Anda. Muéstrame el futuro. ¡Oh! ¡Hay otro! ¡No! Esta es la imagen del futuro tal como sucederá. No permitiré que nadie lo cambie. Parece que sí va a ser una historia alterna. No va a ser la historia de cómo pasó, sino la historia de... ¿Cómo se puede salvar eso? Algo así. Urbosa, Matriarca de la Gerudo. Matriarca de la Gerudo y experta guerrera capaz de controlar el poder del rayo. Gracias a esta habilidad, Urbosa es elegida como piloto de la Bestia Divina, Vanna Boris. Una íntima amistad la unía a la difunta Reina de Hyrule. Varias misiones. Y... Otra misión. Pero tenemos que levelear a Urbosa. Está bajita. A ver. Estos ya ni los leo ya. Esto me vendrá muy bien. Solamente lo hago y ya está. Ah, no está mal. ¿Ya? Y tengo que revisar. Tengo que revisar bien todas estas mis nociones para ver qué ventajas me dan, ¿no? Impresionante. ¡Bravo! Cosas para mejorar a los otros personajes. Otra misión. Receta de brocheta de hongas. Todavía no sé para qué son. Reconozco que lo hiciste muy bien. Es para dos manos, como dice Nali. Esto es para Link. A ver. Acá me falta... Panal de abejas. Y esta otra cosa. Aquí te lo los hay. Y esta otra cosa. No. No. Me falta. Y yo vagabundo. Para Link. Para Link. Estas son las submisiones. No. 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 Hay un montón de pequeñas misiones que podría hacer como que rápidamente fuera de stream. Acá me falta la hojita Me faltan varias cosas acá Me faltan insectos Lagartijas Un coco Conseguí el coco Que me faltaba ¿Ahora soy más fuerte? No sé qué es esto, pero lo voy a hacer también Hay combos bien largos De seis botones Creo que me faltaba esto Creo que acá también necesitaba Lotto, Vaivén No No necesito Bueno, tengo que ponerme a explorar Todas las opciones de esta zona Para ver qué cosas comprar Mejorar Mejorar ¿Ves? Me falta esta flor La de Zelda Tengo que ponerme a chambear ahí Parece que esta es la siguiente Misión principal que hay que hacer Pero eso lo voy a dejar ahí ya Voy a hacer un par de misiones Secundarias como para completar Las cuatro horas de stream porque necesito Y ahí ya lo dejo Ok Casi se me cierra la transmisión Ok Lo voy a dejar hasta acá Y nos vemos en la siguiente Paro